Bueno, estamos, regresamos con ustedes y... Regresamos con ustedes, quiero decirles que estoy aquí con Edward Damm, que es gerente de Arotecnia y Desarrollo de Negocios para América Latina de LiftMaster, que es parte de un grupo internacional, que es el grupo Chamberlain, que es una enorme organización que ha venido a dar una proyección nueva a los sistemas que se han venido automatizando de una manera importantísima en los servicios cotidianos, en puertas, en órdenes que se le dan, como que de repente nos sorprendieron los supersónicos, ¿no? Claro que sí, un gusto estar aquí contigo el día de hoy, y sí, como se estaba platicando, que de repente llegaban los Jetsons y decía, y honey, I'm home, y abre todo el garage, y sale la cafetera y se prenden las luces, pues ya nos alcanzó. Le ajusta el termostato, el aire acondicionado, en fin, toda una robotización, domotización, se podría decir, y todo esto es parte de una propuesta tecnológica que en algún punto se soñó primero en todo lo que se realiza por el hombre, primero tiene que soñar, pero nos llegó muy rápido, bueno, no sé si el ritmo sea rápido, pero el hecho es que nos llegó. Así es, así es. ¿A dónde va esta tendencia? ¿Y dónde están ustedes midiendo el que esto pudiera realmente impactar a la forma de vivir de la humanidad en el presente y para el futuro? Claro, esto se convierte en un tema, digamos, de comodidad, pero también de seguridad, que es muy importante, porque de repente la gente dice, tiene miedo a los hackers, ¿no? Dice, híjole, y si pongo un aparato conectado, pues cualquier hacker va a poder entrar a mi casa, ¿no? Claro, se podría meter al sistema de seguridad, decodificándolo. Decodificándolo, ¿no? Pero, digamos, eso ya es como cuestión de enfoques, porque no necesitas ser un Bill Gates para poder meterte a la casa de una persona, ¿no? Claro. Y obviamente, si tienes las habilidades de ser un hacker, pues no estarías robando casas, sino que estarías dedicándote a otras cosas. Claro. Ahora, de todas maneras, sí tiene uno que ofrecer para este tipo de servicios y de, digamos, nuevas tecnologías, códigos específicos de seguridad que te permitan el no ser invadido. Es como cuando al principio se empezó a operar con la tarjeta de crédito, que se dio una cierta reticencia a meterlo esto en un sistema que a lo mejor pudiera ser invadido. Entonces, tu individualidad no quería ser exhibida. Yo creo que en este caso algo sucederá igual con tu potencial clientela. Ah, no, sí, claro. Nosotros estamos sumamente comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, la confidencialidad de sus datos, y obviamente, si ellos tienen un automatismo que va a abrir su portón, que es, digamos, la puerta más grande que existe en la casa, pues obviamente tiene que estar respaldado por todo un sistema de seguridad, ¿no? Sí, y en todo ello, esta tendencia, ¿qué ritmo está marcando y en dónde se están empezando a adoptar este tipo de tecnologías? Sí, mira, nosotros somos una de las empresas pioneras en lo que viene siendo la conectividad de todos los dispositivos de tu casa, ¿no? En el caso de Medic by Leaf Master, que es la nueva línea que estamos lanzando aquí en México, tu abridor de portón, ¿sí?, ya es inteligente. Con inteligente me refiero a que lo puedes conectar al Internet, y desde una tablet, un iPhone, una computadora, lo puedes manejar de manera remota, ¿no? Entonces, tú lo puedes abrir, lo puedes cerrar, incluso te manda notificaciones, te dice, oye, tu portón lleva 15 minutos abiertos, ¿qué pasó, no? Si de repente, a lo mejor saliste corriendo de tu casa y no te acordaste de cerrar el portón, y el mismo apiato inteligente te va notificando y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es el que olvidó? ¿Está bien así que lo deja abierto o lo quiera cerrar, no? Entonces, yo creo que en una sociedad tan complicada como la que vivimos hoy en día, tan rápido, el hecho de tener esa conveniencia y esa seguridad mental de que, ah, ok, bueno, es que en cualquier momento yo puedo revisar si está abierto o está cerrado el portón, lo puedo cerrar, es algo muy importante, ¿no? Junto con eso, vienen toda una serie de tendencias para, pues, controlar todo por un mismo, ya sea un teléfono celular, una... Cualquier tipo de laptop. Así es. Y esto a distancia, pues, te va realmente cambiando el ritmo y la forma de la vida, de cómo se desempeña uno en este mundo. Así es, este, de hecho, hay otros, cada quien en su fuerte, digamos, en cerraduras, en abridores de portones, en luces, etcétera, termostatos, etcétera, se han desarrollado, digamos, ecosistemas de dispositivos inteligentes, y para eso es que nosotros hemos tenido, digamos, este, nos hemos puesto de acuerdo con entidades como Google, como Apple, como Wink, para ir desarrollando esos protocolos de comunicación donde ya, digamos, bajo una misma plataforma, tú puedes controlar todos los dispositivos de tu casa y hacerla verdaderamente inteligente, ¿no? Entonces, vas teniendo el hecho de que, por ejemplo, a la hora de que llego a mi casa, si, este, yo puedo abrir el portón de mi, de mi garage con un medical relief master y automáticamente sabe que yo llegué y el sistema enciende el aire acondicionado, ¿sí? Porque ya sabe que estás presente y que eres quien la habita. Así es. Todo esto hace que todos los ciclos de comunicación que se dan en las instalaciones eléctricas, en los habitáculos, ya sea tanto de hogar como de desempeño en el trabajo, yo creo que todo esto irá multiplicándose hasta que vivamos en un mundo, en ese sentido, totalmente automatizado. Así es. Esa es la tendencia. Sí, esa es la tendencia. O sea, la cosa es, no es si va a haber una casa inteligente, la pregunta es cuándo, ¿sí? Y hasta dónde. Y hasta dónde vamos a llegar con este tipo de dispositivos, ¿no? De casas inteligentes. Se ha desarrollado muy rápido, el mercado se ha dado. Claro, los países desarrollados poco a poco van marcando la pauta. Nosotros seguimos un ritmo. Ya se empiezan a dar en nuestro país este tipo de manifestaciones de casas inteligentes. Yo siempre que me digo, ¿quieres una instalación inteligente? Yo quiero que el único menso, menso, menso sea el usuario, que sea yo, pero el sistema como tal, que sí sea inteligente y que sea parte de una natural tendencia que tendremos los seres humanos. Yo, ¿esto lo ubico similar a lo que fue el principio de las instalaciones eléctricas cuando se descubrió la conductividad de la luz? Así es. ¿No? Esta es, digamos, una siguiente revolución. Es un paso natural, es un paso natural y el hecho es que el desarrollo de estos productos vienen siendo muy, muy sencillos. El hecho de que simplemente tienes que instalar el abridor del portón, conectar un dispositivo, un gateway al internet, enlazarlo mediante una página de internet, no es cosa del otro mundo, ni rocket science, como dicen los países. Claro, y todo esto tendrá cada vez más una presencia en países de América Latina y creo que en México podríamos tener, podríamos decir, Eduardo, que aquí tenemos una vanguardia. Así es, así es, como les comentaba, con la alianza que tenemos con nuestro socio de negocios Meric, introducimos la marca Meric by Leaf Master y ya tenemos disponible hoy en día en México estos abridores inteligentes. ¿Dónde podemos encontrar algún tipo de comunicación más completa con ustedes? Sí, mira, este, tenemos una página que es www.automatizatoportón.mx www.automatizatoportón.mx Y ahí este, te puede direccionar y tienes toda la información disponible para conocer más de nuestros productos. Edward Cam, aquí viene para decirnos cómo las tendencias del hombre, las del mundo, están constantemente proponiéndonos cambios. Cambios que no resultan tan complejos, sobre todo que creo, poco a poco, algunos más aceleradamente, iremos adaptándonos a ello. Una nueva forma de vivir para la humanidad. Es lo que se está viviendo el día de hoy. Esta es una revolución tecnológica en el siglo XXI. Ubiquémonos en donde estamos empresas como estas, son empresas del siglo XXI, tienen una delantera. Edward, gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Un gusto. Un placer. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresamos, estamos en Ferris Live TV, llegando a todos ustedes por la vía digital. Decenas de afroamericanos y latinos protestaron pacíficamente frente a las oficinas centrales de la Policía de Los Ángeles por la brutalidad de sus agentes y el asesinato de un indigente el domingo pasado. Denuncian que del año 2000 a la fecha, la Policía de Los Ángeles ha matado a 605 personas en incidentes diversos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!